MiraExplora MiraExplora nace en el 2015. Con la idea de fomentar la curiosidad y el interés para despertar las inquietudes de los más pequeños. Con la ciencia. La exploración. Con multitud de juegos y manualidades. Pero sobre todo, mucha diversión. Todo esto de la mano y gracias a Teresa Ajenjo. Porque despertar el deseo de aprender es el mejor regalo que le podemos dar a un niño. Ven a disfrutar el año que viene de la quinta edición de MiraExplora. MiraExplora. ¡Os esperamos en el 2019! Para superar el año que hay. fútbol de cara Al final. Y porque no superar el resto no creen más.